Esta hermosura es de Espinosa Paz, un sinaloense Como yo, y como yo Isidro Chávez Espinosa es el nombre de Espinosa Paz Nació en Angostura, Sinaloa, si señor Puedes empezar por ignorarme Y desmoronar mis ilusiones Aunque te mudaras a la luna Te perseguirán mis intenciones Puedes presumir que andas con otro Para que lo escuchen mis oídos Si quieres matarme de un coraje Dale un beso cuando haya testigos Y voy a discutir con el baboso Que te está bajando las estrellas Le hacen falta muchas cualidades Para tener suerte con las bellas Como tú Voy a atravesar mi camioneta Cuando te aparezcas por la calle Si no quieres verme de rodillas Pues ve rogando a Dios Pa' que no te halle Pa' que no te halle Es emborracharse en las cantinas Es emborracharse en las cantinas Me cuesta muchas cualidades Me cuesta muchas cualidades Para tener suerte con las bellas Como tú Como tú Voy a atravesar mi camioneta Cuando te aparezca en las cantinas Cuando te aparezcas por la calle Amor 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 Gracias por ver el video